Música Isaías y Esayahu 40 del 28 al 31 No has sabido, no has oído que Adonai el Eterno, Adonai, el creador de los confines de la tierra, no se cansa ni se fatiga. Su entendimiento no puede ser penetrado. Él da vigor al exhausto. Él da fuerza al que está sin energía. Los hombres jóvenes se cansan y se fatigan. Aún los más capaces pueden tropezar y caer. Pero aquellos que esperan en Adonai renovarán su fuerza. Ellos volarán en lo alto como si con alas de águila. Cuando estén corriendo no se fatigarán. Cuando estén caminando no se cansarán. Cuando tú te despiertas y se te está dando la oportunidad a entrar en un nuevo día. Y tus párpados son abiertos para que entre la luz de ese nuevo amanecer. A pesar de toda esa belleza que te está rodeando. La belleza de la familia que tienes a tu lado. Te sientes desanimado, desanimada. No quisieras realizar las actividades que tú están a tu alcance el hacer. Estás en un día donde estás a punto de entrar en un mundo de posibilidades y de éxitos que están al alcance de tus dos manos. Pero esa fatiga, ese cansancio, ese desánimo. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Sabemos que nos encontramos dentro de una pandemia. Una plaga que está trayendo infinidad de muertos sobre el globo terráqueo. Algunos se cuidan, otros no se cuidan. La tensión de que cuando sales a la calle te irás a contaminar. Tienes que estarte cuidando. ¿Cómo vas a encontrarte con tu familia? Y si comienzas a sentir algún síntoma, te preocupas. Y es un estrés en el que la persona se encuentra que realmente no quisiéramos que ninguno se encontrase en esa situación. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede entonces? Los pensamientos de éxito, las ideas de alcanzar y de poder concretarnos dentro de ese esfuerzo, no se dan. Porque nos sentimos destruidos internamente. Pero hay una parte dentro de la palabra que nos dice, Pero aquellos que esperan en Adonai renovarán su fuerza. Ellos volarán en lo alto como si con alas de águila. Cuando estén corriendo no se fatigarán. Cuando estén caminando no se cansarán. Y eso es en donde nosotros tenemos que enfocarnos. No te preocupes ni te encierres en tu propio mundo. No te encierres dentro de lo que pudiese llegar a pasar. De enfermedad, de problema. De lo que tú necesitas estar haciendo en tus fuerzas. Para que todo esté bien a tu alrededor, pero con el riesgo de que falles. Con el riesgo de que no se alcance lo que tú quieres lograr. ¿Cómo poder hacer entonces para lograr y tener éxito en la vida? ¿Cómo se le puede hacer? Si Adonai, el Creador, que Él nunca se cansa. Y que en Él está la vida y Él es la vida misma. Si tú te enfocas en Él, ciertamente Él traerá esa renovación de la fuerza que tú necesitas. De esa fuerza que requieres para poder estar viviendo en este mundo. No te desanimes. Levanta tu oración en la mañana. Recibe la fuerza que Él está dispuesto a poner en tu vida. Esa fuerza que necesita tu corazón. Y créemelo. Al final del día, tú verás el éxito. Verás los logros que el Padre puso en tus manos y que tú lograste alcanzar. Y ahora estarás disfrutando al término del día, juntamente con tu familia. Vive hoy. Confía. Y tem fe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!